En San Sebastián de Palmitas nos encuentra la lluvia horizontal, la neblina silenciosa, las nubes caminando a ras de tierra. La neblina abraza y empapa con su millón de gotas diminutas, de allí la riqueza hídrica y las estrellas de agua que posee el corregimiento, que, unida la radiación solar, la temperatura, la humedad y la altura sobre el nivel del mar, hacen de éste un perfecto ecosistema donde anidan múltiples microclimas. En el interior del bosque altoandino de San Sebastián de Palmitas podemos encontrar, a una escala muy pequeña del paisaje, las condiciones específicas de los multiplicadores de vida, musgos, orquídeas, helechos y bromelias. El eco permanente del fluir del agua manando, pacífica y serena, permiten a las ranas hallar el lugar perfecto para poner sus huevos, gracias a la humedad de las quebradas y los tapetes de musgo presentes en ellas. Los helechos arbóreos ven favorecida la germinación de sus esporas en ambientes tan húmedos y protegidos por la vegetación circundante que la vida nace permanentemente de sus incontables fuentes. Los insectos acuáticos y terrestres encuentran refugio, alimento y pareja a una escala del paisaje que es fascinante de velar. También la fauna vertebrada e invertebrada halla un sinnúmero de nichos ecológicos que favorecen la diversidad biológica. Tras las grandes hojas de bore, en la quebrada se esconden tapetes de musgos que escurren agua, diminutos helechos que crecen pegados a la peña aprovechando la humedad y sombra de las grandes hojas acorazonadas. San Sebastián de Palmitas limita con el páramo más pequeño de Colombia, el páramo de las baldías. Los páramos andinos son ecosistemas clave en cuanto a la prestación de servicios ambientales, principalmente porque su cobertura vegetal condensa humedad atmosférica y provee agua para uso y consumo humano. Es prioridad la conservación de ecosistemas de páramo. Es así como San Sebastián de Palmitas forma parte de la zona de reserva denominada Distrito de Manejo Integrado Divisoria del Valle de Aburrarrio, Cauca, zona que es determinante ambiental de mayor jerarquía en el Plan de Ordenamiento Territorial de 2014. Y, como narra Patricia Neto en su crónica de San Sebastián de Palmitas, nadie necesita descansar allí, aunque es un placer ver la danza de la neblina sobre el pecho de la cordillera e imaginar que el sol se pone en medio de un universo blanco, vaporoso y límpido. Gracias por ver el video.